y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí os traigo el truco de sólo sin ayuda mejorado y más rápido vale ahora sólo nos vamos a tomar la cervecita sólo una vez vale así que requisitos como siempre tenemos que tener la accesibilidad nos vamos a online opciones la accesibilidad cerrada vale también tenemos que tener puntería libre vale para unirnos a cualquier persona luego para quitar la pantalla borrosa que tenga puntería diferente vale sólo es para unirse a la persona y luego cancelar vale también tenemos que tener el coche moto o lo que queráis duplicar en el centro de operaciones móvil vale así que tenemos que tener búnker centro de operaciones móvil el coche que queremos duplicar o moto dentro vale y lo que vamos a hacer ahora chavales vamos a duplicar en el arena vale porque duplicando en el arena sólo deberemos cervecita una vez vale así que tenemos que tener compradas las cervecitas y tener en el arena todo lleno de rh8 si queréis duplicar coches o fagios si queréis duplicar motos vale yo como voy a duplicar motos tengo fagios así que comenzamos con el truco chavales que es muy fácil aquí le damos flechita a la derecha l1 aquí en la pantalla de televisión triángulo una vez que estamos aquí chavales botón opción online criminal starter pack lo cargamos nos vamos una vez para atrás iniciamos la actividad de rockstar valer misiones y robo de titanes en el momento que carga la abandonamos el truco es muy fácil y duplicamos más rápido así porque sólo tomaremos la cervecita una vez vale para salir del búnker en cada dúplica que hagamos chavales así que el truco es más fácil aquí abandonamos nos vemos así y ya sabéis lo que tenemos que hacer chavales nos dirigimos a la puertecita de abajo este google o sólo lo haremos una vez y luego vendremos del búnker a la arena vale y sólo nos tendremos que tomar cerveza una vez vale así que es mucho más rápido así que vamos allá aquí como siempre hay mucha gente que aquí falla vale aquí hay que darle a la equis mantener pulsado el círculo hasta que veamos que la chica entra se pone la pantalla borrosa ahí soltamos el círculo le damos al cuadrado y buscamos un personaje del modo historia vale así que mira equis mantenemos pulsado el círculo pantalla borrosa cuadrado le damos cruzeta para abajo y seleccionamos un personaje del modo historia abandonamos con el círculo y nos vemos aquí fuera chavales y ya está es que es muy fácil vale aquí lo que vamos a hacer levantamos el teléfono móvil chavales y listo vale aquí lo que me voy a hacer es me voy a unir a un amigo con puntería diferente vale y sólo voy a cancelar la primera alerta así que uno al amigo con puntería diferente vale ahí está nos unimos al amigo con puntería diferente cancelamos la alerta chavales nos vemos así le damos flechita a la derecha para que se tome el refresco vale en el momento que se tome el refresco ya sabéis nos vamos a la bolita azul vamos allá el truco es más rápido así chavales vale así que le damos flechita a la izquierda entraremos en las cámaras de vigilancia abandonamos y nos montamos en el rh8 vale vamos allá yo como veis voy a duplicar motos ahí tengo una enfrente que fue la duplica que hice antes vale y es mucho más rápido así aquí aceleramos como veis nos vemos cayendo esperamos aparecer el monte chilea y aquí solicitamos el búzard de jefe vale nos registramos de jefe y solicitamos el búzard vale fijaros bien dónde vos va a responer vale porque no tenemos mapa así que luego os enseño cómo mirar en el mapa vale simplemente tenemos que apretar levantar el teléfono irnos a internet y apretar el opción y ya nos dejará abrir el mapa una vez que estamos aquí me voy a dirigir al búnker antes de entrar en el búnker tenemos que tener cerveza chavales así que nos vemos en el búnker ahora chavales una vez que llegamos aquí no hace falta que entremos corriendo al búnker coger el coche y sacarlo directamente nos vamos al centro de operaciones móvil y sólo y solicitamos el vehículo que está dentro vale que es el que queremos duplicar vale esperamos a que nos llegue aquí y entramos con él y lo dejamos en la plaza de aparcamientos más rápido chavales no tenemos que entrar al búnker y corriendo meternos en el camión y sacar el coche vale o la moto así que una vez que pedimos la moto yo en este caso voy a duplicar la moto esta de la arena la cogemos y la metemos dentro vale y ya la dejamos aparcada mucho más rápido chavales dejamos la moto aquí aparcada y ya sabéis voy a tomarme las cervecitas y en el momento que me tomen las cervecitas y nos desmayemos apareceré en el hospital y una vez en el hospital me dirigiré a la arena así que me voy a tomar las cervecitas y nos vemos ya en el arena world vale así que el momento que se suicide el muñeco me voy a ir al hospital y desde el hospital voy a solicitar un buza y me voy a dirigir a la arena vale aquí voy a cortar el vídeo para que no se haga largo todo ese trocito vale antes de entrar en la arena no hace falta que cojáis cervezas ni nada vale cogeréis cervezas antes de entrar siempre en el búnker o sea que solo beberemos cervezas una vez vale chavales aquí en el búnker así que continuamos con el truco chavales y aquí voy a cortar el vídeo y nos vemos en la entrada de la arena world vale chavales una vez llegando aquí a la arena world vale después de haberme tomado las cervecitas en el búnker el muñeco se ha suicidado he aparecido en el desierto en el hospital me he cogido unas cervecitas y me vine para la arena vale aquí lo que vamos a hacer que es el cambio que también se hacemos vale ya que no nos montaremos como cuando hacemos el paso de beber la cerveza y nos iríamos a montar a un coche vale aquí no hacemos eso aquí cambiamos el paso porque vamos a hacer simplemente de aquí al búnker vale entonces es así de simple y de fácil no hay que andar dando vueltas ni volviendo a tomarte cervezas vale lo que vamos a hacer nada más llegar al taller de la arena es venir otra vez a la bolita azul flechita a la izquierda entraremos en las cámaras vale fijaros bien abandonamos vale esto hay que volver a hacerlo vale el mismo paso que hacemos al principio con el rh8 pero ahora nos vamos a montar en la facio vale el vehículo que vamos a perder en este caso aceleramos nos vemos cayendo vale y aquí simplemente esperamos aparecer ahí en el monte chile solicitamos un buzar como siempre y ya nos dirigimos al búnker y coche o moto duplicada chavales así de simple y de fácil no hay que tomarse las cervezas dos veces simplemente nos tomamos la cervecita una vez vale así que me voy a coger en el al buzar y nos vemos en el búnker chavales vale chavales una vez llegando al búnker yo no voy a duplicar más vale porque aquí lo único que tenéis que hacer es después de que ya tengáis el vehículo duplicado dentro del camión lo volvéis a sacar y para salir necesitaréis tener unas cervecitas vale y ya está dejáis el vehículo aquí fuera vos volveréis a la arena haréis lo mismo ya es masivo vale el truco del búnker a la arena es masivo vale como veis tengo aquí la motita la metemos dentro pero antes de entrar recordar que hay que entrar a pie la dejamos aquí cerquita nos bajamos entramos caminando salimos por la puerta de adelante vale fijaros bien que no va a haber ningún vehículo dentro pero cuando salga y vuelva a entrar nos va a decir que hay un vehículo dentro vale así que vamos allá salimos por la puertecita ahí está chavales nos montamos en la moto y para adentro chicos moto duplicada ahí estaba veis dice que está lleno aceptamos y listo chicos ya tenemos la duplicada en el arena y esta es perdón ya tenemos la original en el arena y esta es la dúplica vale si quisiéramos seguir duplicando simplemente hacemos lo que hice yo ahora sacaríais la moto aquí fuera vale aquí tendríais que tener cervecitas vos tomaríais las cervecitas vale apareceríais en el hospital y ya de los hospital arena y antes de montarte en la fagio o en el coche lo que tenéis que hacer siempre pasar por la bolita azul vale así que aquí está el truco chavales mucho más fácil mucho más rápido y sólo tomándonos una cervecita vale así que esto es todo chavales nos vemos en el próximo vídeo y lo dicho chavales también tengo un vídeo pendiente de modear vehículos con ayuda de un amigo muy fácil rápido y si llegamos a los 100 like con los subiré vale así que esto es todo chao chao y nos vemos